Bueno, muchas. Muy buenas tardes, buenos días para todas las personas que nos van a ver. Y saluditos desde la distancia. Ahorita vamos a sacar una tras de cámara que, bueno, los muchachos ya se fueron y ellos van a actuar primero. Entonces ahorita vamos nosotros, les vamos a mostrar cómo se ve un tras de cámara. Nosotros aquí estamos ya preparadas, aquí están las chicas con sus vestidos. Y aquí está mi mamá y bueno, yo también aquí ando con vestido, pero no me puedo enfocar. Pues los muchachos ya se adelantaron, como dijo Sofía, va, y ahorita les doy, esto es un tras de cámara, va. Ellos están haciendo ahorita una actuación y nosotros pues les vamos a mostrar lo que ellos ahorita en este momento están haciendo, ¿verdad? Ajá. Y pues ya estamos listas, ¿no? Sí. Vamos a ir para allá adelante, va. Ajá, porque ellos por ahí, por allá, por allá andan ellos. Vinimos de hacer una actuación y terminamos una y pues ahorita seguimos con otra. Ah, exactamente, entonces ahorita vámonos para allá, digo, ¿verdad? Vamos a ir para allá. Porque ellos ya están, ellos están actuando ahora como nosotros estábamos actuando, entonces hoy les toca actuar ellos. Ajá, entonces ahora nos vamos a ir. Cuesta que haga un montón de chunches. Sí. Todo lo que cargo es. Sí. Todo lo que se carga para andar usando. Ajá, los trajes. Los materiales podemos decirlo así. Póntese ahí, Marcela. Ay, no. Ahorita me toca a mí. Ay, ay, me abro. Sí. Vámonos, pues. Bueno, nos dirigimos hasta donde se encuentran los chicos, va. Allá vámonos y vamos a ver, ellos están actuando ahorita. Y como nosotros nos quedamos vistiendo todavía, entonces nos dirigimos, ellos, ellos adelantaron para, exactamente. Por allá, creo. Cuesta, cuesta sacar una actuación. Sí, actuar cuesta mucho, pero aquí le estamos echando ganas y espero que a todas las personas que nos va a ver, que les guste, va, y que dejen siempre su comentario y su like. Y díganos si nos quedó bien o faltan algunos detalles, va, entonces díganos cómo les parece la actuación. Entonces nos dirigimos hasta allá donde están ellos, va. Sí, es feliz. ¿Qué tal lo hacemos? Sí, sí, actuamos bien o no, diga usted. Sí, es cierto. Bueno, lo juro es que uno hace. Sí. Lo que cuesta también es que uno no tiene que seguir, no tiene que tocar, no tiene que tocar, no tiene que tocar. Bueno, es todo serio, tiene que usar. Aunque a veces nos reíamos, pero ahí nos apuntamos por reírnos. Sí, cuesta, pero ahí vamos aprendiendo cada día. Sí, cada día vamos aprendiendo nuevas experiencias, yo tengo que cuidar, y se hace extraño. Sí, vamos a pasar de largo para aquí. Ajá. Sí, va hondo. Y es por allá, se encuentran las... Ajá. Sí, porque como no ha llovido ahorita, entonces el agua está clara cuando llueve, se pone como chocolate. ¡Aul! Sí. ¡Oh, oh, oh, oh! Sí, es cierto. Sí, por aquí, creo que en el manguito. Por el manguito, ya va. Ajá, ahí está. Sí, ahí está. Pero aunque no hagamos bulla, más que... Ahora sí, porque es actuación. Ah, esa actuación y no permite tanta bulla, pues, o algún ruido o algo así. Yo creo que va a bajar. Bien, ahí están. Ahí están. Ahí están. Ahí están, ve. Ahí están los chicos ya actuando, va. Ya están ellos a tarde. Eso es, ahorita no nos dijimos que está allá, pero shhh. Espero que ustedes se diviertan con nosotros. Sí, exactamente. Por allá están, va. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Bueno, ahí están actuando ellos. Vamos. Vamos, todos dirigimos ahí, vámonos. Shhh, traes. Ahí se encuentran, ahí. Shhh. Ahí está. Ahí está. Ya. Sí, bien. ¿Qué pasa? Estoy iniciando, amigo. Sí. Aquí, bueno, muchach. Aquí estamos, un tras de cámara. Saludes para todos. Hay mucha salud. Aquí estamos, mire, que nos adelantamos. Porque, que, 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 estamos algo a poco más. Pero, ¿qué andamos? Sí. ¿Qué están? Los actores. Los actores. Los superactores. Aquí está. El famoso Armando. Ay, el amandito. ¿Qué es? ¿Qué tal Armando? Estamos en serio hoy. ¿Qué es? ¿Qué te pasó? Sí. Sí. ¿Qué le pasó a la Armando? No. Nada, ahorita estamos aquí. Va, ahorita sí. ¿Está pensando? Sí. Bueno, ya llegó la hora de hacer las vacas y todo. El ganado. Ya. Va. Va. Él está asustado. ¿Qué tiene, pues? Está asustado. ¿Estás asustado? Muchachos, no hay mangos. Ah, bien. Ahí, qué ricos todos los mangos. Ahí está. A ver qué. Miren los mangos. Muchachos. Dejen para atrás. Ahí está la moto. Va. Para que no escuchen. Saca, ese. Shhhh. Para que nada. No te amas. Me tienes la mano. Qué grande. Esa ruina. Sí. Shhhh. Para que nada. Para que nada. Para que nada. No te amas. Para que nada. Para que nada. Para que nada. Más rucio. Sí. Más rucio. Para que nada. Hay manguitos. Tres. Tres. Acción. Vaya, ya están actuando ya. Bueno, mi hermanos, ya están actuando, mamá. ¿Eso es? ¿Y uno? La mano. ¿Mira cómo están? Pascen. 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 Están actuando, mamá. Sí. Están actuando. Sí, ya están actuando. Pascen. Cuando nos toca a nosotras Ya cuando entramos en el parque Si Ay que rico los magos que caeron allá mucho Me estas sobreviviendo No hay que ir Acá vamos a ver para la verga Oye Nacho porque estan peleando De plano que si se trata la actuacion De esta pelea de fallo Pues Ay Le voy a montar la pelea de casa Vamos a querer que voy a arras y llenando Oye vos Casi estoy haciendo tu culo No pasa nada Seguís a hacer esto Seguís a hacer esto y estoy actuando en cerote De todo lugar entero Si cae mal vos Como asi? Que pucha Que es mal? Que es malo La madre En serio por que? Por todo lo estas dando en serio esta leve Ya muchos me estas parando demasiado duro vos Mira como me raspó y mira A la madre Armando, bien raspado andas. Que me cae mas hombre para viejo. A la madre mucha. Hasta robo le digo. Para ver si yo quiero. ¿Qué quieres? Ya no tienes que mencionarme por qué haces esa actuación. Ajá. Esto para lo mejor que todo no vea en serio el candelo. A raza de diablo porque ya no se está pegando por esa niñita vos. Por todo, por cualquier cosa te andas, te estás fijando vos. Con actuación a actuaciones no expandes ahí. Despegándole a uno, vos se derrotes. Y no actúes a la madre. Para la madre. Me está saliendo también madre. Mucha, se trata de actuaciones. Tenemos que ponernos de nuestra parte. Si, pero agarrándose de verdad está. Para la madre mucha. Apurémonos en todo. Una pieza tranquila, pero de ahí como que se le altera la sangre. O algo así. Pero eso ya es parte, de todas maneras ya sabemos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No me andas tirando basura vos, Armando. Porque por esa reunión para la vieja. Me sentí cuando tal vez te miran. Mi uña grande tengo. Uña, mira. Mi dirección de la madre. Mi dirección de la madre. Mi dirección de la madre. Mira, pues, uña de Gabilán vos. Cabra mucho. Por decirle, salgo vos. No, cabrón. Y nosotros tranquilo aquí. Vamos a sacar un tras de cámara. Estamos diciendo. Sí. Ahí sí que lo que venga. Sí, ellos de verdad están agarrándose ahí a puro. Y esto lo agarran de verdad. Mira, pues, Armando. Lo que pasa es que a veces uno dice que de en serio. Pero uno no siente cuando uno le da unos cueltajes. O sea, uno hasta se puede golpear. Sí, exacto. Porque es una caída de que estamos actuando pero no podemos golpear. Y eso va a pasar siempre. No solo que uno lo va a agarrar en serio. Llorón, llorón. Porque aquí ahorita anda llorando. Esa mierda de uña que tiene en tu mano. Mira que grandes. Estamos rodidos entonces. Esa mierda de uña que tiene en tu mano. Mira que grandes. La madre que largo. Por eso en la casa. Es como a de rato le pegaron un muero. Un historizo. Lo que yo creí, va. Es que yo creí que pues ellos estaban actuando. Pues, sinceramente, pues, Estaban actuando. Esa era una reunión que me vives a actuar. Ni modo que eso. Y te voy a decir, mira como me hizo, mira. No, simplemente no estaba en el plano. ¿Qué reunión tenés vos, Celsio? Es como las reuniones de su pieza. Parece de gato vos. Un gato te aruñó ahí en la noche. Ya está. Yo no sé si se altera mucho. Porque es bueno vos. No sé. ¿Puedes decir que es la actuación? No sé. El borde mejor ya lo grabó porque... Es que él... Es que él... Esa acción dijo que... ¿Qué pasó yo? La aruñaste. Porque ahí hablaron en la actuación. Se va a explicar todo lo que dijo ahí. Que el beso... No quiere hacerlo. Mañan, cabrón. Y ahí anda. Si él no quería... Pa. No sé. No sé. No está cerrando cuando... A mí me pegó el empujón allá. No sé. Yo no me queje. No sé. Ay, muchas. No estoy tirando palos vos. Palavijas. 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 Tienes cabezas de camarón. No, pero no el Armando pues. Si yo fuera igual que el Armando... Si yo fuera igual que el Armando... Y se fue a sentar el Armando. Mira vos. Sí, chingón para la vieja. La vieja. Espérate como hombre vos. Yo estoy humillando. Ya mucha hambre. Ya agarren la onda. Nadie mucha. Ya agarren la onda. Nadie será. No, a veces la suda obvied pussy por el macho y temper artificial. No lo agarran. No lo agarran lo agarrant el cuerpo. Yo no agarran lo agarran. lo agarran. En la no timeframe ahí.